Hola a todos, hoy vengo con un proyecto que considero que ha sido un mayor reto hasta la fecha. Un Truggy traccionó las 4 ruedas con diferenciales y muy resistente, y todo esto impreso en 3D. En este vídeo te voy a enseñar todo el proceso, pero vamos a empezar por el principio. Después de crear mi primer chasis radiocontrol escala 1-10, que os enseñé hace tiempo en otro vídeo, el cual era bastante básico pero con así funcionó genial, me enganché por completo a los coches radiocontrol, y decidí seguir aprendiendo sobre este mundo. Lo primero que hice fue comprar este coche, pequeño, económico pero capaz de alcanzar velocidades muy locas. Lo he roto y reparado muchas veces, lo que me ayuda a entender toda la mecánica y a encontrar los puntos débiles de un coche radiocontrol. Lo que más se rompía en este caso era la base del chasis, así que se me ocurrió probar hacerle un impreso en 3D con filamento flexible. Sorprendentemente el resultado fue mejor de lo esperado, así que después de todo esto decidí diseñar yo mismo un coche completo, y por supuesto estaría pensado para imprimir con TPU para que fuese lo más resistente posible. Empecé diseñando los diferenciales, mirando otros proyectos radiocontrol para imprimir en 3D, me di cuenta de que en casi todo se creaba el diseño para poner diferenciales metálicos comerciales, y los que lo hacen impresos suelen tener algunos problemas, o se rompían fácilmente o incluso se deformaban al calentarse por la fricción. ¿Cuál fue mi solución? Sobredimensionarlos. Una pieza de plástico cuanto más grande, más resistente, ¿no? Digamos que el diferencial fue mi piedra angular, de raíz de aquí fui construyendo el resto del coche, teniendo en cuenta cosas como que la mayoría de las piezas serán flexibles, el tamaño de los componentes electrónicos y demás, pero todo esto te lo contaré más adelante. Llega el momento de imprimir, para las partes en flexible he elegido este, es un TPU 60D. Esto de 60D se refiere al nivel de elasticidad y dureza dentro de una escala. Este en concreto es un TPU de los menos flexibles, es bastante rígido, pero aun así una pieza de este material podemos doblarla, y es ultra resistente contra impactos. Por otro lado, las partes rígidas utilizaré PTG. Cosas como engranajes, piezas articuladas y demás necesitan ser rígidas y aguantar fricción y temperaturas altas, y creo que el PTG va genial para esto. Y ahora nos vamos a la impresora, pero antes de lanzar la impresión os quiero hablar del patrocinador de este vídeo, que tiene algo muy interesante que probaremos en este proyecto. JLCPCB ya no se dedica solamente a hacer PCBs personalizadas, sino que ahora también da un servicio de impresión 3D. Solamente tendrás que subir un archivo 3D, seleccionar una de las tecnologías de impresión 3D que ofrecen, el material y algunas opciones más, y en unos segundos sabrás el precio de tu pieza, y podrás encargarla para que te la fabriquen. Yo he aprovechado para pedir algunas piezas que forman parte del proyecto radiocontrol de este vídeo. Pueden imprimir en FDM y SLA, que son procesos que muchos ya podemos hacer en casa con las típicas impresoras 3D. Pero también disponen de otros procesos más industriales como el SLS y el MJF para imprimir en nylon. E incluso SLM, con el que pueden hacer tu pieza en metal. Yo he probado estas 3 últimas. Estas negras son SLS, es un proceso de sinterización láser de poliamidas. Esta técnica nos ofrece bastante resistencia tanto mecánica como al calor, por lo que he pedido un par de diferenciales, palieres y soportes para el motor. En las 3 tecnologías que he probado, la calidad de las piezas es muy buena. En vez de ver capas horizontales, ves una superficie granulada pero homogénea. Y en cuanto a la tolerancia, la verdad es que mejor todavía, las piezas que forman parte del diferencial han encajado perfectas. Las grises son MJF, las técnicas parecidas al SLS, ambas utilizan nylon, pero esta nos permite incluso imprimir en color. Esta también tiene una gran resistencia mecánica, así que he pedido algunos engranajes para la reductora del motor. Y por último he pedido también los mismos engranajes pero en SLM, es decir, metálicos. Esta técnica es más cara, pero recordemos que es metal. Como el precio de las piezas se calcula por la cantidad de material utilizado, he rebajado el peso del engranaje, haciéndole algunos agujeros. Así, también como este material es mucho más pesado, se reduce bastante el peso de la pieza. Veremos que tal se comporta mecánicamente, pondré a prueba todas estas piezas en mi coche radio de control. Solo me queda dar las gracias a JLCPCB por patrocinar este vídeo y ahora sigamos con el proyecto. Si vas a replicar este proyecto, lo primero es imprimir esta pieza, es una pieza de calibración. Tendrás que ajustar tu máquina o la expansión horizontal de las capas en el laminador, hasta que uno de los rodamientos, que luego usaremos en el coche, entre justo en el agujero de la pieza. Ahora sí, empezamos por las piezas que forman el cuerpo principal del chasis. Son piezas bastante expuestas a golpes, por lo que irán en TPU. Los brazos que soportan los ejes también son partes muy propensas a partirse, por lo que también son en TPU. Como ves, fresan un poco, pero ejerciendo bastante fuerza. También podemos jugar con el número de paredes y relleno de impresión para que sean más o menos rígidas. El resto de piezas que igualmente sufrirán fuerza e impacto serán también flexibles. Para darle un poco de rigidez al cuerpo, el chasis lleva un núcleo interno en PETG. Esto ayuda a que componentes como el motor o el servo estén firmes en su sitio. El diferencial también será en PETG, además necesitaremos dos exactamente iguales. Todas las piezas que sufren torsión y que ayudan a impulsar el coche serán en PETG, como la reductora del motor, el soporte del servo o las piezas de la dirección. Y aquí lo tenemos todo, unas 100 piezas impresas en 3D que han llevado un kilo de 200 gramos aproximadamente de filamento, entre PETG y TPU, y unas 80 horas de impresión, pero os aseguro que merece la pena, vamos a montarlo. Necesitaremos varios tornillos, tuercas, rodamientos, de todo esto tendrás una lista en la guía de montaje en mi web, en la descripción de este vídeo encontrarás enlaces e información a todo lo necesario. Lo primero es el cuerpo principal, como os decía tiene una pieza de PETG rígida en el interior, y el resto es TPU, para todo el montaje utilizo tornillos y tuercas de métrica 3. ¡Gracias! 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 Las primeras piezas son la parte inferior de la reductora y los ganchos que luego nos ayudarán a fijar la batería. Todas estas piezas también nos ayudan a que las partes del cuerpo principal queden unidas entre sí. Vamos ahora por los diferenciales. Es muy importante tener la impresora bien ajustada, estas piezas tienen que encajar perfectamente o no funcionarán bien, o incluso se partirán al usar el coche. El engranaje lleva un hueco rectangular que encaja en el eje para que giren juntos. Ponemos un tornillo por un lado y por el otro dos tuercas. La segunda tuerca hace de contratuerca para que no se aflojen nunca. Al principio puse una tuerca con freno, pero se acababa aflojando con los giros del diferencial. A estos dos engranajes necesitamos perfeccionarse el agujero con una parte superior de la broca de 3mm para que giren libremente. Seguramente te estarás preguntando porque algunas piezas las he cortado por la mitad a lo largo. Bueno, pues esto no solo por la facilidad de impresión, sino que principalmente es porque la orientación de las capas influye muchísimo en la resistencia de las piezas. Pero esto ya lo veremos en otro momento. También es imprescindible utilizar grasa. Yo he usado esta que me ha funcionado super bien. La grasa evita la fricción y por consiguiente que se calienten las piezas y el desgaste de los engranajes. Yo os digo que la diferencia es brutal. Yo pensaba que no sea necesario pero nada más lejos. Hay piezas que al principio me duraban 10 minutos de conducción y que ahora después de varios usos siguen en perfecto estado. No hace falta echar mucho, con que los dientes estén engrasados es suficiente. Y este sería un diferencial, como veis la fuerza del motor llega por este eje, lo que hace girar las dos ruedas. Pero si alguna se bloquea o simplemente necesita girar diferente velocidad porque estamos girando en una curva por ejemplo, el diferencial actúa. De estos necesitaremos dos, uno para las ruedas delanteras y otro para las traseras. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta pieza es la que más quebraderos de cabeza me ha causado. No quería hacer las uniones con cardones clásicos porque en impresión 3D quedan bastante frágiles. Probé varias formas de unión y al final la que mejor resultado medio fue esta. Los agujeros son anchos permitiendo al tornillo moverse en un sentido pero no en el otro. Por lo que en vez del tornillo estar fijo en el pallier, está fijo en el diferencial. Estas piezas también van a friccionar entre ellas, así que también les aplico algo de grasa. Como ves, este mecanismo permite transmitir la rotación a las ruedas perfectamente. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo siguiente es la reductora del motor, desde aquí transmitirá la fuerza del motor a los diferenciales. Montar el piñón en el motor también ha sido complicado, el motor se calienta y poniéndolo en el eje directamente enseguida se deformaba y se salía del eje. La solución fue esta pieza, no solo ayuda a fijar perfectamente el piñón al eje, sino que ayuda a disipar el calor y evita que se deforme la pieza impresa. Además lleva una rosca M4 en la punta y con este tornillo terminamos de darle consistencia al conjunto. En este proyecto buscaba la potencia, por lo que he elegido un motor bruseless. Es importante fijarse en los KV, a más KV más revoluciones por minuto pero menos torque, es decir, corre más pero tiene menos fuerza. Aquí tenemos uno de 4370 KV y uno de 3100 KV. En este proyecto no busco velocidad sino fuerza, por lo que me decanto por el de menos KV, 3100. Además al tener más fuerza el coche tiene mejor salida. Es importante alinear bien los engranajes, por lo que los prisioneros del hexágono los aprieta una vez esté todo montado y alineado. Engrasamos y listo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a por la dirección, he usado un servo de los grandes, este en concreto tiene una fuerza de unos 13kg según la ficha técnica. A veces podemos comprarlos con estos brazos metálicos pero suelen ser más caros, así que yo he diseñado este impreso. Con el servo vendrán algunos tornillos y otros brazos que igual también podemos aprovechar. Gracias por ver el video. Ya estamos terminando. Este es el punto superior que le termina a dar rigidez al coche. Recuerda que todas las piezas grises son flexibles y hay que darle rigidez de alguna forma. Ahora colocamos los brazos superiores. Si recuerda los ejes de los brazos de abajo los puse con tuercas con bloqueo, sin embargo los de arriba los fijaré con estas piezas. Si rompemos un diferencial o necesitamos desmontar el coche por algún motivo, esto es mucho más rápido de quitar y créeme que se agradece. He desmontado este coche cientos de veces. Nos queda el resto de componentes, emisora, batería y el variador. Como estoy buscando potencia voy a utilizar una batería de 3 celdas en vez de 2 como usen en otros chasis. Estas baterías tienen más voltaje por lo que nos dan más potencia y velocidad. Para usar estas baterías tenemos que asegurarnos de que el resto de componentes las soportan. Es muy importante fijarse en la ficha técnica de cada uno de ellos. No sea el primer variador ni el primer motor que quemo. Ahora sujeto todos los componentes y cables con cinta de doble cara y tiras de velcro. Ten en cuenta que por el centro del coche hay un eje girando a muchas revoluciones. Si roza o se desmonta el coche. Ahora a las ruedas. Es imprescindible pegar los núcleos en automáticos a las llantas o se saldrán. Con 4 gotitas de cianoquilato por cada lado es suficiente. Luego las colocamos en sus ejes con su adaptador, una arandela y una con freno. He diseñado unas llantas y neumáticos yo mismo para imprimir, pero echando a cuentas, además de que me costaba más dinero el filamento para imprimir las 4 ruedas que compré estas 4, unas ruedas compradas siempre tienen más agarre. De todas formas también imprimiré las mías y las compraré, ya que van a juego con la carrocería que veremos en otro vídeo. Y por último los amortiguadores. He comprado estos que son bastante duros y me han funcionado muy bien. Se pueden usar tal cual vienen, pero para que funcionen todavía mejor es recomendar usar aceite. Esto ralentiza la compresión y descompresión del amortiguador. Dependiendo de su viscosidad lo hará en mayor o menor medida. Yo he usado de 600. Cuanto más alto sea el número, más viscoso será el aceite. Hay que llenarlo hasta arriba de aceite, moviendo un poco el émbolo para que salgan todas las burbujas. Poder dejar como un milímetro de margen ya que la tapa tiene una membrana que terminará de llenar el hueco. La idea es que no quede aire dentro. Si lo hemos hecho bien, cuando empujemos el émbolo nos ofrecerá algo de resistencia y tendrá retorno si lo soltamos. El resto volverá a montarlo y colocarlo en el coche. Hay varias posiciones para colocarlo, dependiendo de la altura y de la altura. la altura que le queremos dar al coche y dependiendo de la longitud de cada amortiguador. Yo aquí lo estoy colocando en el agujero central, pero luego lo cambiaré a los agujeros más lejanos. De esta forma el coche queda más bajo y los palieres, es decir, los chajes que transmiten el giro a las ruedas, quedan más horizontales, lo que facilitan el giro y hacen que todo vaya mejor y se desgaste menos. No nos olvidemos que todas las piezas están impresas en 3D. Aquí podemos ver el efecto del aceite de los amortiguadores. A la izquierda sin aceite y a la derecha con aceite. Como ves, el que no tiene aceite baja mucho más al caer, incluso tocando con la panza en el suelo. Con aceite es capaz de amortiguar el impacto un poco antes. Además, en el retroceso, el que tiene aceite lo hace suave y más lento, y el que no tiene rebota varias veces. Vale, y después de toda esta chapa, toca ponerlo en marcha, ¿no? Conectamos la batería al variador, encendemos la emisora y... Antes de irnos a probarlo, me gustaría explicaros el motivo por el que he tardado tanto tiempo en publicar vídeos mostrando algún proyecto. Para esto os presento al sujeto de pruebas. Por este coche han pasado todas estas piezas. Bueno, y estas. Y muchas que ni he guardado. Llevo muchos meses con esto, es un proyecto que estoy disfrutando muchísimo, pero que ha sido muy complejo de refinar y conseguir algo que funcione bien. Aquí estáis viendo las primeras pruebas. Uno de los diferenciales se partió nada más empezar, el eje central se salía, y además, por la relación de engranaje y el peso del coche, el motor no era capaz de arrancar y le costaba mucho la salida. Era como salir en segunda con un coche real. Además, a todo esto le sumamos montones de factores y problemas que aparecen por el simple hecho de estar impreso en 3D. Pero bueno, lo dejamos aquí por hoy, y continuaremos en la segunda parte. Nos queda diseñar una cubierta, unos protectores, alerón, incluso alguna carrocería que lleve este proyecto al siguiente nivel. Incluso he comprado un GPS para hacer probar de velocidad punta. Ah, y también unos adaptadores para ponerle la carrocería del Challenger y las carrocerías que diseñe en un futuro. En este vídeo habéis visto el montaje, pero queda lo mejor, así que déjame un comentario contándome que te está pareciendo este proyecto, o dándome cualquier consejo que me ayude a pulir todavía más la mecánica de este coche. Te recuerdo que llevo poco tiempo en esto del radiocontrol. También puedes dejarme un like si estás deseando ver la segunda parte, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Espera, espera, espera! ¡Que todavía no hemos terminado! El vídeo final lo dejamos para la segunda parte. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo.